Nos encontramos en la estación de Metro de Chamartín, en el que estamos viendo cómo se está llevando a cabo un mural de 200 metros cuadrados con voluntarios de la Asociación Plena Inclusión Madrid. También se va a contar con la colaboración de Boa Mistura, que serán los que terminarán de conformar y de dar vistosidad a esta obra. Obra realizada por jóvenes con discapacidad intelectual, pero que tienen enormes inquietudes culturales. Metro de Madrid ha sido el lugar elegido por ellos para llevar a cabo la creación de esta obra, un espacio por el que pasan más de 11,3 millones de viajeros a lo largo del año. ¡Gracias!